El colorino es un identificador de colores parlantes que le permite a una persona ciega o con baja visión identificar los colores de los objetos. Además, es una unidad compacta con un sensor capaz de identificar la intensidad de la luz y su contraste. La unidad opera con baterías y puede comprarse para que verbalice los colores de forma hablada en inglés o en español. ¿Estás listo para probarlo? No importa tu impedimento. Llámenos. Le prestamos el equipo por dos semanas completamente gratis. 787-764-6035 o 787-767-8642. Prat. Recurso consentido.